A ver, Paloma, hacia el otro lado. Pero ¿dónde crees que me ponga? Aquí. Te están llamando. A ver, Paloma, hacia el otro lado. Pero ¿dónde crees que me ponga? Aquí. Te están llamando. ¡Hola a todos! Bueno, hoy estamos, como podéis ver, creo que no hace falta presentación, pero estamos en el Wanda Metropolitano porque... Perdón, esto ya no se llama Wanda Metropolitano. Civitas Metropolitano. Es que todavía me cuesta el nombre. Civitas Metropolitano porque este fin de semana el Atlético de Madrid vuelve a jugar en este estadio, Atlético de Madrid-Barça. Y ya hemos dicho, oye, hace mucho que no tenemos una prota en el patio, así que vamos a hacer una previa aquí con Cinta Rodríguez. Pero como no tenemos tanto tiempo, lo que vamos a hacer es conociendo a Cinta Rodríguez en 10 preguntas. Me encanta, está muy guay, está muy guay. De momento, ¿por qué llevé yo hablando un minuto y Cinta todavía ni la habéis escuchado? ¿Por qué no te callas? Hola, Cinta, ¿qué tal? Hola, muy buena. A mí me sigue saliendo Cinta Rodríguez del Sporting Huelva. O sea, tengo que interiorizar lo de Atlético de Madrid. ¿Tú ya lo tienes interiorizado, que ya eres Cinta del Atlético de Madrid o todavía te tira para casa? No, ya Cinta del Atlético de Madrid. Sí, es verdad que los años me llevan el Sporting, todavía un poquito de Sporting sí hay, pero ya desde que firmé y empecé a entrenar ya es Atlético de Madrid. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido del Atlético de Madrid? Pues todo, la verdad. El trato, las instalaciones, todo. Para la gente que no te conozca, te dejo unos 30 segunditos para que mirando a la cámara le cuentes a la gente quién es Cinta Rodríguez. Bueno, pues Cinta Rodríguez es una persona de Huelva, de Andalucía, un poco tímida, siempre sonriente y nada más. Estoy nerviosa. Una de las cosas que me ha sorprendido es que vi en tu despedida, te despidieron en el ayuntamiento con el alcalde, o sea, por todo lo alto. Esto lo dices así, como si fuera normal, no sé, no suele ser muy normal que un futbolista se vaya de un club y le despide el alcalde. Sí, allí en Huelva somos todos una familia, tanto el ayuntamiento y el alcalde para el Sporting como el Sporting para ellos. Y la verdad que fue muy especial allí en mi ciudad con el alcalde presente, la verdad que muy bien. También me llamaba mucho la atención de esa despedida que decían un poco como, bueno, que te daban alas, ¿no? O sea, venga, ya vuela Cinta, o sea, ahora es tu momento de volar y luego ya aquí, ¿no? También un poco de referente. Sí, tienes que ver que yo llegué al Sporting con 15 años, me he ido con 23 y la verdad que ha sido toda una vida allí, me han visto crecer desde niña y gracias a ello he madurado mucho y he aprendido muchísimo y gracias a ello he llegado aquí al Atlético de Madrid. Y gracias a ellos también te llevas algo en la piel, así marcado, en la nariz, contra el granadilla fue, creo, ¿no? Que te rompiste la nariz, por eso te sigue pasando factura aquí en Madrid, por lo que sé. ¿Qué? ¿Sigues acordándote ahora estos días que hace bastante frío aquí? ¿Te acuerdas? Un poquito, tampoco te creas que mucho, ¿eh? Fue un porrazo grande, pero la verdad que nada de dolor, después de la operación nada, no he sentido nada, un poco sí el frío se me nota un poquito, pero por lo demás bien. O sea, ¿notas frío en la nariz? Sí, un poco a la hora de respirar me molesto un poquillo, pero por lo demás bien. Bueno, eso es lo único que aquí, ¿no? En Huelva eso no lo notabas. Un poquito también, pero no tanto. Por el frío de estos días en Madrid, no sé yo si estabas acostumbrada, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? No, ¿verdad? ¡Qué frío! Otra de las cosas que me han contado de ti en el patio investigamos mucho, ¿vale? Buscamos, ya lo sabéis todos, tenemos nuestros informadores, me han dicho que no comes verduras. ¿Por qué esto es verdes? Al principio no, pero ya sí. ¿Qué es al principio y cuándo es ya? Al principio, pues cuando ya empecé aquí en Atlético de Madrid tenía que adelgazar mucho y sobre todo las verduras es primordial y a mí me costaba un poquito ahí meterme con la alimentación de las verduras, pero sí es verdad que desde que me puse con la nutricionista hemos ido metiendo poquito a poco las verduras y cada vez más más. O sea, has sido aquí nutricionista del Atlético de Madrid, ¿no? Cuando ya lo habéis introducido. Sí. En tu casa, ¿qué dicen? Hola, Karin. ¿Qué tal? Pues mira, escúchame, vas a flipar lo que... Sí, en mi casa un poquito también, pero era en plan más tranquila, si no lo quieres pues no lo comas, ya lo intentamos otra vez, pero aquí es sí o sí, vamos. Te lo comes o si no lo desayunas. También he visto en tu biografía tienes puesto especialista en lesiones deportivas, ¿no? Sí. ¿Eso por qué que has estudiado? ¿Ejerces de algún modo? No, ahora mismo no he ejerzo en nada. Sí, es verdad que yo quiero estudiar todo lo que estudie o lo que he estudiado. Es relacionado con el deporte, porque me encanta el deporte. Y he estudiado eso porque quiero intentar saber un poquito más para llegar a fisio. Bueno, hablamos un poco de tu carrera, porque estamos en el Wanda, lo hemos dicho, para el que todavía no se haya dado cuenta. Perdón, en el Civitas Metropolitano. Me van a matar en el Atleti diciendo esto todo el rato. De verdad lo digo, ¿eh? Y no estoy amenazando, pero ya. En el Civitas Metropolitano. En el Civitas Metropolitano. En el Civitas Metropolitano. En el Civitas Metropolitano. Ya. Vais a jugar este fin de semana aquí contra el Barça. Si te digo tres momentos de tu carrera como futbolista, ¿con qué tres momentos te quedarías? Pues me quedaría con el debut en el Sporting aquí en el Atlético de Madrid. También jugar en el Estadio Nuevo Colombino de mi ciudad y jugar aquí en el Civitas. O sea, que bien interiorizado lo tienes, tú sí, ¿eh? Claro, no vienes con mochila de serie y lo tienes bien. Muy bien, en el Civitas este domingo, ¿eh? Hay una foto que me ha impactado muchísimo y también me sorprende que no me lo menciones, pero es ese Campeonato de Europa Sub-19. Quiero que me digas qué piensas cuando ves esta foto. O sea, primero quiero que me digas qué gente ves todavía en esta foto. Pues veo a muchas compañeras que ahora, este domingo me enfrento a ella. O sea, tenemos una foto en la que está Patrick Guijarro, Aitana, bueno, Ona, que ahora no está, pero Navalle, Lucía Rodríguez, está Misa en el centro, Maite Oroz, Damaris. O sea, vaya equipazo, vaya selección. Sí, la verdad que sí, éramos un gran grupo. Y cuando las ves ahora, todas ellas, o aquí la mayoría, pues eso, estés jugando en clubes muy potentes, ¿qué piensas? Soy una más de ellas. Antes sí, al estar en el Sporting me sentía más humilde, pero ahora al llegar aquí al Atlético de Madrid, pues me siento una más. También eras una más de aquella. Sí, pero me quiero referir que como jugaba en el Sporting, pues nos miraban con la humildad, ¿no? Es un equipo muy humilde, pero ahora que estoy en el Atlético de Madrid, pues subes un escalón y ahora te sientes más metida con ellas. Es que el mérito que tiene llegar desde el Sporting a esa selección en la que estamos viendo a esas jugadoras. Sí, sobre todo eso es complicado. Es complicado que te vean un equipo humilde como es el Sporting, es complicado que te mire un seleccionado. La verdad que hay que salir de allí para ver si te llaman. Si te pregunto por referentes en el mundo del fútbol, ¿en quién te has fijado? Pues me he fijado en compañeras, como te he comentado, desde los 15 años en el Sporting. Me he fijado en compañeras como Sandra García, conocida como La Larga, y Elena Pavel, sobre todo. Con ellas he aprendido mucho desde que llegué hasta que se retiraron. Y ahora en el Atlético de Madrid, ¿cuál es la jugadora que más te ha sorprendido? Me han sorprendido todas, pues no más que me las encontraba cuando me enfrentaba a ellas, pero la verdad que todas me han sorprendido mucho. ¿Pero así entrenando, alguna que hasta siempre me la hace o algo así, viendo? No, ninguna. Yo creo que todas. De todas estoy cogiendo cosillas para mejorar. Y me hablabas al principio de que te había sorprendido, bueno, todo, ¿no? Un poco a nivel de club, de estructura. Ahora jugar en el Civitas Metropolitano. Ahora jugar en el... Ahora jugar en el... En el... En el Civitas Metropolitano. ¿Vienen a verte? ¿Va a venir alguien de Huelva a verte? Sí, mis padres, mi hermana y mi pareja van a venir al estadio. No pueden venir más familiares por tema de trabajo, pero espero que desde casa estén apoyando. Hombre, es que lo piensas, ¿no? Dices, pues lo hablabas tú de la humildad, de salir de Huelva y ahora jugar aquí. Eres de las que se pone nerviosa, jugaste también en el campo del recre. Eres de las que se pone nerviosa ante un partido como estos, intentas aislarte como una más. ¿Cómo afrontas un partido así? La verdad que al principio sí un poco de nervios, pero en un momento en el que llegas al vestuario, te pones la equipación y sales a calentar, ya los nervios se quedan fuera. Y ahora enfrentarse a este Barça, ¿cómo es? Hombre, pues lo miramos como un gran equipo, ¿no? Es uno de los mejores del mundo, pero no hay nada imposible. Le vamos a plantar cara y estoy segura que nos podemos llevar los tres puntos. Bueno, pues a ver si sucede eso, a ver si puede ganar el Atlético de Madrid en casa este domingo a las cuatro y media. Y nada, ya lo último, te voy a pedir, como este video lo vamos a sacar obviamente antes del partido, que mandes un mensaje a la gente para animarle a venir al Ciditas Metropolitano. Bueno, pues nada, solamente deciros que vengáis a apoyarnos, va a ser un gran partido, un gran, como he dicho, un gran partido, donde nos vamos a enfrentar a un gran equipo, vamos a darlo todo para llevarnos los tres puntos y necesitamos vuestro apoyo. Y nada, pues nosotras vamos a venir, ¿vale? Estaremos aquí el patio al completo y esperamos contaroslo después. O sea que muchas gracias, Tinta, espero que te veamos en el patio de verdad, presencial, en el sofá, relajada y que podamos seguir conociéndote. Muchísimas gracias a ustedes. Ah, bueno, y se me olvidaba. Suscribíos y dadle a like. Adiós.